Efectivamente, se han detectado cuatro casos. Entonces, uno desde acá, desde el hospital, nos pusimos en contacto con Secretaría de Salud del municipio porque eran una zona, digamos, los casos eran una zona relativamente céntrica. Entonces, para hacer todo un relevamiento y un trabajo y en consecuencia de eso, se organizó este día de vacunación en ese rango etario de 15 a 59 años, no embarazadas. Es una única dosis, aquellos que no estén vacunados. Lo que ya estamos vacunados no es necesario. Y el que tenga duda, porque hace mucho tiempo que no se vacuna, eventualmente se puede hacer un dosaje de anticuerpos si lo solicitan. Es una cuestión que correrá, obviamente, por cuenta del interesado. Pero la idea es esa, es tratar de llegar a tiempo para poder poner, controlar y que no aparezcan nuevos casos. Doctor, ¿se sabe en qué circunstancias contrayeron la fiebre hemorragica a estas personas? En realidad, yo no podría precisar los datos, pero sí, no hubo, por lo menos en el caso más complicado, no hubo antecedentes de viajes a zonas rurales, o sea, por lo tanto, estamos pensando en algo local, en algo doméstico, ¿no? El lugar elegido es el predio de las dos rutas. Sí, sí, sí. Así como se afiguran en pantalla en el flyer que se publicó desde el hospital, va a ser ahí. Bueno, hablemos de vacunación COVID, doctor, una cifra récord de inoculaciones en la jornada de hoy. Sí, sí, sí. La verdad que hoy se va a llegar a 1.400 dosis. Ayer se vacunaron un total de 1.190 y para hoy están agendados 1.400 dosis. Esto fue una solicitud expresa del gobernador cuando nos visitó hace 15, 20 días atrás, donde en función de la cantidad de vacunas que se esperan lleguen al país, que están llegando en julio y agosto, de aumentar el número de duplicar, o más en lo posible, el número de inoculaciones. Bueno, entonces eso puso en marcha toda una estrategia conjunta con el municipio donde se habilitó el Salón de Morena para centro de vacunación, que ya está funcionando, y el centro de hisopado se trasladó a Cilsa, que con la visita al gobernador, bueno, se habilitó también para duplicar el número de hisopados. O sea que realmente estamos muy, muy bien encaminados y muy contentos porque, bueno, tenemos apoyo y se van viendo los resultados. Bien, con respecto a vacunación COVID, ¿a qué franja etaria se está vacunando? Se está vacunando a menos de 50 años, mayores de 18, menos de 50, hay gente muy joven que se le ha tocado, se está vacunando, y esto va a seguir así. Gracias.